¡Hola! ¡Yo soy el guardia del juego del calamar! ¡Soy un guardia muy, pero muy loco! ¡Oye, ¿cuál es tu nombre? ¡Oh, de acuerdo! ¡Tienes un nombre muy divertido! ¡Oye, ¿y cuántos años tienes? ¡Ja, ja, ja! ¡Re grande estás! ¡Muy, pero muy bien! ¿Oye, te gusta mi traje? ¡Oh, está muy bueno! La máscara me la pongo para que no descubran mi identidad. ¡Ay, creo que acá tengo unos trajes que ya no uso! ¡Así que si tú quieres te puedo prestar uno! ¿Qué dices? ¡Ja, ja, ja! ¡De acuerdo! ¡Hay una máscara con un redondel, otra con un cuadrado y con un triángulo! ¿Cuál quieres tú? ¡De acuerdo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, creo que tengo que irme al juego del calamar! ¡Ay, pero bueno, después me vuelves a llamar si tú deseas! ¡De acuerdo, me voy! ¡Adiós!